Domingo 31 de diciembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, Mira, éste será puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. Y no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, domingo, inmediatamente después de la fiesta de la Navidad, la iglesia nos regala la fiesta de la Sagrada Familia. Y la liturgia nos ofrece este texto maravilloso de la presentación del niño a Dios en el templo. Vamos a meditar tres puntos sobre este texto. Primero, familia que se somete a Dios. Segundo, familia que sirve a Dios. Tercero, familia que vive el dolor con Dios. Veamos este primer punto. Familia que se somete a Dios. Y es que, precisamente, lo que vemos en el Evangelio es un amoroso sometimiento de la Sagrada Familia a la voluntad de Dios. Se dan cuenta que, en muchísimas ocasiones, el texto nos habla de la ley de Moisés, de la ley del Señor, como lo decía la ley del Señor, tal como lo establecía la ley. Es decir, ellos estaban sometidos a Dios, sometidos a su ley amorosa. Estamos hablando de Jesús que no necesitaba ser presentado en el templo porque esta presentación en el templo de los niños primogénitos, es decir, del primer niño nacido independiente si después se tendrían o no más hijos. Esta presentación se hacía para consagrar al Señor al hijo, pero es que estamos hablando del mismo Dios que había nacido. Entonces, estrictamente hablando, no se necesitaba. Y, sin embargo, qué humildad la de Dios, creador de la ley, que se somete a la propia ley. Esto es bello porque nos enseña que en el corazón de una verdadera familia cristiana está el sometimiento amoroso a la ley de Dios. Desde Cristo entendemos que la ley es el amor, y en la ley del amor está el cumplimiento de todos los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero entonces, para una familia cristiana, a ejemplo de la Sagrada Familia, Dios está en el primer lugar. Dios está en el centro de todo. A ver, no están preguntándose qué queremos nosotros, sino que se están preguntando qué quiere Dios, qué es lo que Dios desea. Y todas las decisiones de la familia se orientan a la voluntad de Dios. Y antes de tomar una decisión familiar, se le pregunta a Dios, a ver Dios, tú qué quieres de nosotros. Es que tú nos has creado familia, familia a ejemplo de la Trinidad. Toda familia humana es una familia configurada a ejemplo de la familia por excelencia que es la Santísima Trinidad. San Juan Pablo II decía que Dios es familia, Dios es comunidad de amor. Y así nosotros, las familias cristianas, tenemos que preguntar a Dios qué es lo que quiere de nosotros y someternos amorosamente a su voluntad. Repito, aquí está el éxito de la familia cristiana en el sometimiento a la voluntad de Dios. Segundo, familia que sirve a Dios. En el Evangelio de hoy aparece una figura bellísima. Aparece la Virgen Santísima entregando a Jesús a los brazos de Simeón. Paradójicamente, más tarde, la humanidad entregará a Jesús a los brazos de María, pero esté destrozado después de haber sido brutalmente flagelado y asesinado por nuestro pecado. Nuestra Madre Santísima nos entrega a su niño y nosotros le devolvemos a ese niño muerto por nuestro pecado. Y ella le recibirá en sus brazos, y esto ha quedado plasmado de manera tremendamente gráfica en la famosa escultura de Miguel Ángel, La Pietá. Allí, la madre que hoy entrega a su niño o bebé a un anciano y encabeza de ese anciano a toda la humanidad, esa misma madre recibirá a ese niño destrozado por nuestro pecado en sus brazos cuando esté muera por amor. Pero en esto consiste el servicio de una familia cristiana, en esto consiste el servicio a Dios, en que la familia tiene como objetivo no sólo vivir sometida a la voluntad de Dios, sino ser presencia de Dios allí donde esté. Y quiero invitarte para que te aprendas esta cita bíblica, y ojalá la escribas y la tengas visible en algún lugar de tu casa. Josué 24.15 Dice así, Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24.15 Mi familia y yo serviremos al Señor. Es que la familia que se somete a Dios termina sirviendo amorosamente a Dios en todo lo que hace, tratando de ser luz para otras familias, de evangelizar, que todos los miembros de la familia entonces se esfuercen por ser presencia de evangelio para aquellos que desconocen a Cristo. Tercero, familia que vive el dolor con Dios. El anciano Simeón profetiza a la Santísima Virgen María que una espada atravesará su corazón. Y dice que Jesús será puesto para que muchos en Israel caigan y se levante. Será como una bandera discutida. Es decir, será signo de contradicción. Esto, por supuesto, que traerá dolor al corazón de la Madre Santísima. Y aquí vemos con claridad cómo toda familia, tarde o temprano, termina viviendo dolores. Termina viviendo dolores. Pensemos en el dolor de la pérdida de un miembro de la familia. En el dolor de la estrecheza económica. En el dolor de una injusticia. En el dolor de quedar sin trabajo. En el dolor de una enfermedad. Y más aún cuando son dolores por causa del bien, de la justicia. Pensemos en aquellos que son calumniados. Pensemos en aquellos que son tratados con maldad, con malicia. Y se les quiere poner zancadillas para que caigan. Personas envidiosas que no pueden tolerar una familia viviendo bien. Porque entonces les someten a calumnias. Pensemos en todos estos dolores. Una familia católica, una familia cristiana no está exenta de dolores. No estuvo exenta de dolores la familia de Nazaret. La Sagrada Familia, la más bella y perfecta de todas las familias. También vivió profundos dolores. Pero los dolores se viven con Dios. Los dolores se viven unidos a Dios. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Familia. Pensemos en la estrecheza económica de San José, la Virgen, el Niño Dios. Que está claramente expresado en el Evangelio de hoy. Cuando se nos dice que como ofrenda al Señor presentaron dos tórtolas. Esta es la ofrenda que presentaban los pobres. Los pobres presentaban dos tortolitas. Los que tenían dinero presentaban el corderito. En cambio los pobres, dos tortolitas. San José y la Virgen, pobres. Pobres que tuvieron que ir poco después de esto. Huyendo a Egipto para que no les maten al niño. Entonces pobres, además emigrantes. En un país de lengua extraña, en un país pagano. Cuántos sufrimientos habrá tenido la Sagrada Familia. Pero vividos en Dios. Entonces la familia cristiana vive todos estos dolores. Que la vida trae consigo unidos a Dios. Y es lo que quiero decirte hoy, querida familia. No desfallezcas. No desfallezcas. No importa lo que estén viviendo. En medio de esta dificultad. En medio de estos dolores. No importa lo que estén viviendo a nivel de salud. A nivel económico, no desfallezcan. Porque la Sagrada Familia también vivió dolores. Y Dios se apiada, particularmente de las familias que se encomiendan a Él. En vez de estar quejándonos, elevemos una plegaria a Dios como familia. Y que ese sea el compromiso de hoy. Elevar una plegaria a Dios como familia. Para que seamos ayudados en la dificultad que tengamos. Y que las familias que nos rodeen también sean ayudados. Y si nosotros podemos ser medio a través del cual Dios puede ayudar a esas familias. No dudemos en hacerlo. Recordemos entonces. Primero, familia que se somete a Dios. Segundo, familia que sirve a Dios. Tercero, familia que vive su dolor con Dios. Compromiso. Como ya dijimos, vamos a elevar una oración como familia. Para suplicar el auxilio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.